Y justamente comenzamos con el atacante yucateco del conjunto azul crema que en el calentamiento previo en la ronda de 16 avos de final en el partido contra Chicago Fire se resiente de la pantorrilla derecha al parecer sintió un piquete, 11 partidos en menos de dos meses y vuelve ya a México lesionado. Por su parte el atacante del club de fútbol Monterrey sufrió una fractura en el pie izquierdo ante Portland Timbers, Rayados consiguió su pase a octavos pero Berterame se perdería lo que resta del año, volvería hasta el 2024, lo escuchamos con Oscar Gallardo. Durante la mañana de este domingo Germán Berterame regresó de Portland a Nuevo León después de haber sufrido una fractura en su pie izquierdo. El futbolista de los Rayados del Monterrey estará con diferentes cirujanos en las próximas horas y se espera que la próxima semana sea operado. Vamos a escuchar al delantero argentino. No, obviamente fue duro, fue duro, todavía estamos procesándolo pero bueno, ya una vez que terminemos de la cirugía yo creo que ya voy a poner la cabeza puesta para recuperar lo más rápido posible. Y ahora tengo que seguir viendo otros cirujanos así que vamos a ver a ver qué me dicen. No, no, para nada porque también gracias a ellos yo hacía los goles, entonces confío plenamente en todo el grupo y creo que va a ser un partido muy bueno el martes. Ahí las palabras de Germán Berterame, por otra parte los Rayados del Monterrey entrenarán en Portland y por la tarde viajarán a la ciudad de Houston, Texas, ya que el próximo martes se medirán a los Tigres en los octavos de final del torneo del IxCOP. Es el reporte de Rayados, regreso con ustedes. Gracias Oscar, pues arrancan en medio de estas malas noticias para estos dos clubes mexicanos, los octavos de final con un encuentro que es el del Inter de Miami este domingo en Dallas. Además hay que destacar el clásico regio, duelo fundamental, mientras que del otro lado de la llave el único club mexicano es el Querétaro, ellos van contra New England Revolution. Imágenes en vivo desde Frisco en Texas, donde FC Dallas recibirá a continuación al Inter Miami en la ronda de octavos de final de esta IxCOP en un bracket que algunos han dicho está cómodo entre comillas para que Inter Miami de Leo Messi pueda llegar hasta la final y ganar este torneo. Y justamente desde Frisco, Texas, a unos minutos de su casa tenemos totalmente en vivo a Carlos Tapanava ya desde el estadio Toyota en Frisco. Mi querido Tapa, te mando un gran abrazo. Quiero preguntarte, y veía yo en los temas de los boletos, las entradas ahora mismo en 370 dólares, muchas de ellas, para ingresar al estadio para Leo Messi. Pero si uno se va a los partidos cuando se reanude la MLS, hay entradas desde 23 dólares. Descríbenos justo lo que significa el primer partido de Leo Messi fuera de su casa, fuera de Miami. ¿Qué tal, mi querido Leo? El gusto siempre será mío. Incluso ya te extrañan acá en los estadios estadounidenses. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Generalmente, en la vida real, para entrar a este estadio puedes hacerlo desde 20 dólares, si no es que menos, dependiendo del rival. Y eso que este ha sido el mejor año del FC Dallas, por lo menos desde hace dos décadas en cuanto a asistencia se refiere. Esos boletos que en algunas ocasiones, como bien mencionas, se pueden conseguir por 20 dólares, el día que salieron a la venta y que duraron no más de 15 minutos, de acuerdo al propio club, la remesa de alrededor de 2.500 boletos ya costaban 600. Después llegaron a costar esos mismos hasta 900. Desde ayer comenzaron a bajar. Hoy en la mañana conocí a un aficionado de origen venezolano que me dijo que unos boletos que él compró en 900 dólares el sábado por la mañana, los había visto un día antes en 1.200 dólares. Probablemente la reventa exageró ahora sí y están llegando a precios menos increíbles, vamos a decirlo así, contra este FC Dallas, que lo sabe perfectamente. Su presidente Dan Hunt, quien también es dueño de los Kansas City Chiefs, lo reconoció. Probablemente es el juego más importante, al menos de manera mediática, y de dar a conocer el programa del FC Dallas desde que inauguraron este Toyota Stadium en el 2005. Tapa, yo te quiero preguntar sobre este partido en específico. ¿Consideras que puede ser la prueba más difícil para el Inter Miami en lo que va de esta Leeds Cup, la era de Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Tata Martino? Sobre todo pensando en que después de vencer a Cruz Azul, de derrotar también a Atlanta United, de golear a FC Juárez, pues enfrenta un equipo que, digamos, tiene una buena academia, nueve jugadores del FC Dallas son parte de la pasada Copa del Mundo de la selección de los Estados Unidos. ¿Crees que esta sea la prueba más difícil que va a enfrentar Messi hasta el momento? Yo creo que sí, porque además de lo que mencionas, sí es cierto que hay jugadores que probablemente no son tan mediáticos o de menor perfil, pero que han ido a la Copa del Mundo. Ha sido probablemente el próximo delantero titular de Estados Unidos en frente hoy a Messi, Jesús Ferreira. Hay dos jugadores argentinos también que, como me lo dijeron el día de ayer, ellos con tal de enfrentar y ganarle a Messi se van a quedar en el campo, y me refiero a Alan Velasco y a Facundo Quignón. Hay dos entrenadores que también enfrentaron a Messi, tanto como jugadores como técnicos. Uno es el entrenador en jefe, director técnico Nicolás Estevez, Nico Estevez, quien viene de la organización del Valencia, dice que él tuvo muchos encuentros contra Messi, lo han enfrentado, no le tienen tanto respeto o miedo, por decirlo de esa manera. Incluso él decía que quiere ser el villano que elimine de esta Copa a Messi, donde de acuerdo a varios jugadores de este equipo lo han tratado con demasiado respeto los tres encuentros anteriores. Y también está el internacional francés Peter Luxin, que jugó para el Atlético de Madrid, se retiró aquí en la MLS, es parte del staff, parte de la academia. Entonces yo creo que por ese conocimiento, y que para el FC Dallas en este momento todo es ganar, ganar, no hay absolutamente nada que perder, y que quieren darse a conocer de manera internacional como organización, probablemente por eso es que sea la prueba más dura para Messi y sus compañeros. Tapa de lo que has podido escuchar, ¿qué tanta confianza ves en el Inter Miami de Gerardo Martínez, sino la rueda de prensa del Tata, en específico sobre lo que muchos consideran un torneo a modo para que lo gane el equipo de Miami, y sobre todo de los arbitrajes, que de una u otra manera también muchos aficionados se han quejado que se han estado cargando a favor del Inter Miami. Sí, León, Tata Martino y toda la organización del Inter Miami ha dicho lo correcto, que respetan al FC Dallas, que ellos sí lo conocen bien, el Tata los ha enfrentado cuando era entrenador también del Atlanta United, este mismo equipo del FC Dallas ya jugó y le ganó al Inter Miami en temporada regular, yo recuerdo que cuando anunciaron que Messi venía al Inter Miami, venimos a hacer una historia con los jugadores argentinos del FC Dallas, y todos decían, qué mala suerte, que a menos de que nos crucemos en la Leagues Cup, que bueno, tienen que pasar muchas cosas para entonces, no vamos a recibir aquí a Messi, pues esas cosas ya pasaron, y el equipo de Miami sabe perfectamente lo que va a enfrentar, el respeto que tiene, y lo de que todo mundo está consintiendo a Messi, por supuesto que ya se dice en Estados Unidos, en todos los equipos de fútbol, incluyendo este mismo del FC Dallas, por eso reitero, el FC Dallas dice que para ellos poder vencer y eliminar a Messi y compañía, sería probablemente el mejor golpe en la historia, y esa historia incluye incluso un viaje a la Copa MLS, como campeones de la Conferencia Oeste hace exactamente 13 años. Muchas gracias, Tapas y que Inter Miami, que todavía es sotanero en la MLS, pero que tiene otro rostro muy distinto ya con Leo Messi, ha derrotado los equipos de Cruz Azul, de Atlanta United, de Orlando City, para esta instancia frente al FC Dallas, regresaremos más adelante en la siguiente edición de SportsCenter, contigo Carlos Tapanava, fuerte abrazo. ¡Gracias!